Hey que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a un nuevo top en el canal y bueno bienvenidos a lo que viene siendo la primera colaboración de este año 2018 este vídeo es una colaboración junto a otro youtuber que sube tops de juegos para android muchos me han estado pidiendo eso en los comentarios que suba juegos para android ustedes saben que no tengo donde testear esos juegos yo soy más de juegos de pc así que les dejaré aquí abajo un top que hicimos para su canal en donde yo estaré comentando un top de videojuegos para su teléfono android vaya la verdad vayan al vídeo denle mucho apoyo suscríbanse a su canal y denle mucho apoyo la verdad me me gustó mucho la colaboración con este youtuber así que bueno solo decirles eso el día de hoy les traigo la parte número 7 del top 5 juegos de pocos requisitos y bueno solo decirles que hay un sorteo activo de un kit gamer que pueden participar el link también se los estaré dejando aquí abajo en la descripción del vídeo es un sorteo que estoy haciendo yo junto a jonher así que ahora los dejaré con el señor diego deluxe adiós muy buenas chicos como están yo soy diego del canal diego deluxe un canal donde subo gran cantidad de top para dispositivos móviles android y ios así que si quieren suscribirse a mi canal que se los recomiendo el link lo tendrán en la descripción y bueno empezamos con este conteo en el puesto número 5 tenemos a trove toma a tus amigos perfecciona tus cuchillas y emprende la aventura en trove el mmo de acción definitivo combate la fuerza de shadow en reino lleno de increíbles mazmorras y objetos creados por tus compañeros jugadores ya sea que estés cazando tesoros en tierra lejana o construyendo tu propio reino nunca ha sido tan bueno ser cuadrado un juego que les recomiendo sin duda en el puesto número 4 tenemos a the lord of the rain online une tus fuerzas a la mayor comunidad de jugadores en la galardonada recreación online de la legendaria tierra media de jrr tolkien desde las despedazadas y sombrías ruinas de la cima de los vientos hasta el eternamente joven bosque dorado de lotol rien sumergete en la tierra media como nunca lo habías podido hacer hasta ahora visita los pacíficos y verdes campos de la comarca aventúrate en las oscuras profundidades de la mina de moria y brinda con una pinta en el pone y pisador de brie recomendado al cien por ciento en el puesto número 3 tenemos a freestyle 2 street basketball es un juego de baloncesto arcade en línea de ritmo rápido crea tu propio jugador único compite en la liga callejera en línea utiliza una gran variedad de movimientos y personaliza a tu jugador forma equipo con los mejores jugadores de la calle en línea y sube a la cima un juego con una temática bastante original que sin dudas recomiendo en el puesto número 2 tenemos a battlefield 2 es un juego de acción en primera persona con algunos elementos de estrategia y rpg el juego incluye un modo de un jugador con tres niveles de dificultad y un modo multijugador vía internet o lan ambos modos usan los mismos mapas y el mismo modo de juego conquista el modo de un jugador permite 16 jugadores controlado por la computadora mientras que el modo por internet permite hasta 64 puedes elegir entre distintas facciones y clases a la hora de jugar un clásico juego de disparos único que sin duda recomiendo y y y y y en el puesto número 1 tenemos a hell bound survival mode es un juego en primera persona un shooter de los clásicos como doom quake duke nukem blood y muchos otros el juego se centra la acción la velocidad y la sangre derramada un titulazo sin dudas y bueno chicos hasta aquí el vídeo hasta aquí la colaboración ya saben que si les gustó el vídeo me pueden regalar un me gusta sería muchísima ayuda a tu me gusta suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones ya sabes que esto es una colaboración junto a mi amigo diego así que te invito a su canal a que te suscribas como dije ya en la intro del vídeo también hicimos un vídeo para su canal donde yo estaré comentando el top en su canal así que pásense y dejen todo su apoyo ahí suscribanse a su canal y bueno nos estaremos viendo en un próximo vídeo adiós y